Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Josefina Arias, yo soy actuario en economía. Hace cinco años que doy, cinco casi seis, que doy la materia de bases actuariales de las inversiones y financiaciones en la UBA. Y bueno, la verdad trabajo en reaseguros, pero también estoy objetiva bastante en las inversiones de la compañía reaseguradora. Bueno, ¿empezamos? Bien. El título de la presentación es bastante claro, vamos a tratar de entender más o menos cómo son las opciones que hoy en día tenemos en el mercado. Empieza la primera aclaración. Voy a tratar el mercado argentino. ¿Por qué elijo el mercado argentino? Porque nosotros tenemos más información acerca del mismo. No es lo mismo trabajar con mercados de Estados Unidos, como los chicos, por ejemplo, Maca, que tiene acciones, Pablito, que tiene acciones. Ellos están jugando otra liga. Yo me voy a quedar en lo local, que es donde más me siento cómoda. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Vamos a empezar primero, digamos, lo más claro. Quiero dejar esto bien en claro. Es desde mi experiencia y personalmente lo que yo hago con mis inversiones. De ahí en adelante somos un universo muy grande de inversores y de personas que por ahí les sobra un extra al mes y ese ingreso lo quieren destinar a alguna inversión. Ese va a ser mi objetivo. Digo, no es el objetivo que salgamos todos de acá pensando vamos a hacer los próximos Warren Buffett. Hay uno solo. Las emociones de decir hoy invierto después de esta charla son bastante elevadas esas sensaciones. Pero bueno, la idea también es desmitificar la imagen del gurú de las inversiones. Digo, hoy en día los mercados están manejados por robots y hay gente que vive para ganarle al mercado. Lamento comunicarles que si nosotros no vivimos para eso, es muy difícil ganarle a la banca. La banca siempre gana. Después, por otro lado, tenemos mi objetivo, es esa idea que quiero dejarles a cada uno. Que una vez al mes por lo menos piensen en qué están invirtiendo ese dinero extra, si están ahorrando bien, si están decidiendo consumir más. Y en definitiva también hoy en día tenemos una comunicación muchísimo más grande. Ya no es la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, que si yo invertía en la acción X, no podía tener acceso a cómo era esa compañía. Hoy en día tenemos muchísima información. Estamos cargados de información. Y con un simple hashtag en Twitter nos podemos meter en una noticia de una empresa que ni siquiera pensábamos que existía. Estos van a ser los objetivos de la charla de hoy. Espero que les gusten. Y bueno, arrancamos. Invertir versus ahorrar. Hay una gran diferencia entre lo que es el ahorro, pensado como consumo futuro. Y creo que desde chiquitos siempre nos setearon esa idea de decir ahorremos, ahorremos, ahorremos y la importancia del ahorro. El ahorro generalmente está pensado como de corto plazo para los gastos corrientes. Entonces, mientras que la inversión en sí misma ya tiene un fin ulterior, digamos, está pensando en que ese pedazo, esa porción de dinero extra que nos sobra al mes, al año, lo que fuera, le asignemos un portafolio, lo pongamos en algún lugar para que crezca. Digo, hay una diferencia. Pero la idea es que hábitos de consumo saludables, hábitos de ahorro saludables, nos lleven a inversiones mejores. Entonces, vamos a empezar a hablar más o menos qué son los instrumentos financieros. Hoy en día en Argentina tenemos la mala costumbre de pensar que el mercado bursátil está ajeno a nosotros. La idea es que hoy en día cada uno se vaya y diga, no estoy tan lejos. Tengo información en Google, puedo buscar todo el tiempo, puedo llamar a un broker, una compañía bursátil que me dé información acerca de en qué se está invirtiendo, cuáles son las tendencias, leer diarios. Hay diarios bien específicos como Ámbito Financiero, El Cronista, Clarín tiene sus secciones financieras, La Nación. Todos tienen un pedacito que nos pueden dar más información acerca de qué hacer con nuestros ahorros y con nuestras inversiones. En definitiva, estos instrumentos financieros lo que van a tratar de hacer es suplir necesidades que tienen los inversionistas. Yo soy, por ejemplo, muy a verse al riesgo. A mí no me gusta timbear con mi dinero, tampoco me gusta timbear con el resto. Yo no disfruto en un casino. Pero hay personas totalmente distintas a mí que al contrario, tienen ese plus extra al decir, me la rejugué. Digo, estoy yendo porque confío que esto mejora. Hay un millón de perfiles de inversores y con todas esas necesidades que pueden tener cada inversor, van a existir un montón de instrumentos financieros que traten de ir de la mano y de satisfacer esa necesidad que están pidiendo. Podemos ir al mercado bursátil tanto como para querer invertir como para buscar financiación. Las empresas usan mucho el mercado, digo, tenemos obligaciones negociables privadas, obviamente el Estado. Y bueno, en definitiva, para poder invertir en instrumentos financieros lo que vamos a tener que hacer es, bueno, por un lado pensar en la opción de invertir con un banco a través de nuestra cuenta. Ellos ofrecen la opción. Y por otro lado, podemos pensar en ir a compañías bursátiles. Las compañías bursátiles, los brokers de intermediación, son los que pueden tener acceso a esa Comisión Nacional de Valores donde se traidean todas las acciones, todos los instrumentos financieros. Entonces, a la hora de elegir, pensemos bien por qué elegimos un banco y por qué elegimos una compañía bursátil. Las comisiones. Las comisiones son todos. Hay muchos, hay muchas personas que dicen, yo invierto en mi banco porque tengo confianza, porque me dan la, digo, ya conozco, yo ya sé con quién hablar. Miremos las comisiones, miremos las comisiones que nos cobran las compañías bursátiles. Si existe un costo de mantenimiento mensual, anual, si no, pero por seis meses, ¿qué pasa? ¿Me cobran? O sí o sí tengo que estar invirtiendo todos los meses una porción para que no me cobran ese costo de mantenimiento. Digo, con las chauchas se hacen los guisos, chicos. Tenemos que hacer algo para, o sea, no nos podemos quedar con TIR, 8% y se terminó. Hay que mirar y hay que ir hacia el fondo de nuestro cuchito de inversiones. Lo hacemos por partes, entonces. Todos estamos cursando finanzas corporativas, lo que a mí me deja más tranquila porque estamos todos en línea, más o menos. Algunos más, algunos menos. Los que están más, tal vez esto les parezca un poco aburrido, pero los que están menos nos vamos a poder sumar todos a la movida. Y bueno, en definitiva, siempre lo que estamos hablando es que los activos financieros valen por los flujos de fondos futuros que van a tener. Siempre estamos hablando de una tasa de descuento que me va a traer todos esos flujos de fondo. ¿Por qué? Como dice el slide, el valor tiempo del dinero y el valor del riesgo corrido son las dos cuestiones que a mí me van a decir, me van a dar la pauta para cómo actualizar todos esos fondos a hoy. El valor tiempo del dinero, en definitiva, es pensar que un peso hoy vale mucho más que un peso mañana. Entonces, nosotros decimos, hoy yo ya lo tengo en el bolsillo, no tengo que correr ningún riesgo, es seguro. Mañana, ¿quién dirá? Tenemos instrumentos, por ejemplo, como plazos fijos, que en definitiva es un depósito que hacemos en un banco. Al vencimiento obtenemos ese mismo depósito con algunos intereses, actualizamos todo el flujo que tenemos en ese momento y vamos a tener el valor del plazo fijo. Los bonos, que obviamente sabemos, todos que usamos ya, las primeras clases, nos van a dar flujos de fondo más o menos conocidos y los podemos también actualizar. Después tenemos las acciones, que son un poco más complejas. Hay uno de los chicos que evalúan empresas como para entender mucho mejor el valor de esa acción. Pero si pagan dividendos, también podemos hacer este mecanismo de actualizar los flujos. Después tenemos las letras del Banco Central y las letras del Tesoro, que en definitiva son herramientas del gobierno que tienen para aplicar política monetaria y para financiarse al corto plazo. Hoy en día en el mercado están rindiendo mucho. Hicieron, creo que hubo un auge de las letras. Este gobierno apostó mucho a estos instrumentos para poder bajar la inflación. Hicieron algo muy exótico de dar tasas por tiempo invertido menor, más altas, que por tiempo invertido a más tiempo. O sea, invirtieron la curva en definitiva. A mí me dijeron, por 30 días yo te doy más de lo que te doy por 180 días. Y todo esto con el objetivo de tratar de controlar esta inflación que está bastante complicada. Y por último tenemos los activos físicos. Los activos físicos en realidad siempre pensamos que nos van a dejar alguna renta futura. Así que con la misma lógica vamos a poder actualizarlos. Algunas normas. Esto para tenerlos siempre en la cabeza. Un activo financiero vale más cuando mayor es su flujo de fondos proyectados. Funciona siempre, siempre lo vamos a tener de esa manera. Un activo financiero vale menos cuanto mayor es la tasa a la que se descuentan los flujos. Lo que cambia el precio de un activo siempre teniendo en la cabeza son las expectativas del mercado. Si el mercado está a la baja, van a cambiar los precios de esos activos. Y a mayor liquidez de estos instrumentos, liquidez entendida como en cuánto tiempo puede hacer plata esa inversión. Cuántos mercados existen para que me quieran comprar lo que yo invertí. Voy a tener un rendimiento menor por lo pronto. Y por último, lo que venimos viendo hasta el momento de finanzas corporativas. A mayor riesgo, mayor rendimiento exigido, viceversa. Siempre van de la mano. ¿Hasta acá venimos bien? Impecable. Ahora nos metemos un poquito en el riesgo de un portafolio. Ya estuvimos teniendo algunas clases de lo que era el riesgo del portafolio visto desde dos componentes. El riesgo diversificable y el no diversificable. Lo que tratamos de entender es que el diversificable nos va a permitir pensar en el riesgo específico del activo que yo estoy invirtiendo. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en acciones de YPF y el precio del petróleo varía, me va a afectar específicamente al tener una acción de YPF. Si yo tuviera una acción de Galicia, tal vez no me afecte de la misma manera. Entonces, ese riesgo lo puedo diversificar haciendo de mi portafolio, comprando más acciones de industrias distintas y agregándolas en mi portafolio. Por otro lado, tenemos el riesgo no diversificable, que habla de lo que es el mercado en general. Si a Estados Unidos le fue mal con la crisis de las hipotecas subprime, todo el mercado va a la baja. Ese riesgo es imposible de diversificar. Lo tenemos y es sistémico y es perteneciente al mercado. Ahí tenemos un pequeño gráfico de lo que es el riesgo del portafolio, sigma, letra griega, relacionado con la cantidad de activos. Esa es la idea que yo quiero que todos nos vayamos hoy. A mayor cantidad de activos en mi portafolio yo voy a lograr que ese riesgo se vaya diversificando y lo voy achicando con las ventajas de la diversificación. No pongamos todos los huevos en la misma canasta, es básico. Tratemos de no estar invertidos solos en un sector. Santi y Chahín, me parece que vos tenías solo en Pampa. Vamos a trabajar ahí. Y aunque sea una doble negativa, no es negocio no tener una cartera diversificada. Quedémonos siempre con eso. La versión al riesgo. Como les comenté al principio, yo soy muy aversa y realmente no me gusta pensar en el riesgo. No sé si es que tiene que ver con mi profesión, que el riesgo nos mueve, pero a mí me pegó para el contrario. Yo no quiero el riesgo. La verdad revelada. ¿Cuáles son los activos que rinden más? Los más riesgosos. Entonces, en la medida de lo posible, nuestra estructura financiera nos permite invertir. Nuestra juventud. No tener que darnos vuelta y decir, bueno, tenemos una familia por mantener. No puedo irme a jugar todo a la bolsa. La idea es que invertamos en activos más riesgosos. Es difícil. ¿Y cuál es la regla de oro del mercado? Que es eficiente y está arbitrado. Nosotros no le podemos ganar nunca al mercado. Es muy difícil. Warren Buffett crea sus propios mercados y entonces sortea esta regla. Pero en definitiva, si un activo rinde más que otro, vamos a tener que ese primero, en nuestro portafolio, tiene que ser más riesgoso mantenerlo que el segundo. Esa regla se va a cumplir siempre. Es una frase que siempre es una jerga en Wall Street que determina que no van a existir esas ganancias infinitas y que alguien vio la luz. Bueno, de todas maneras hay contraejemplos a esto. Pero en definitiva, para los simples mortales que somos nosotros y que tenemos un puchito de inversión al mes, esta regla aplica para nosotros. Vamos a ver un poco lo que es el rendimiento de los instrumentos financieros que estuvimos hablando. Las LEVACs tienen un rendimiento bajo, pero al mismo tiempo tienen un riesgo muy pequeño. Están garantizados por el gobierno. Si no están en dólares, el gobierno emite y se paga. El riesgo de default es muy chico. Después vamos subiendo a través de los plazos fijos. Los plazos fijos podemos llegar a tener el riesgo de que esa entidad bancaria deje de existir. Argentina de 2001, digo, no estamos tan lejos. Los bonos a corto plazo van subiendo a medida de su plazo. Siempre acordémonos que a más plazo, a mayor cantidad de tiempo de vencimiento, más riesgo. Y en definitiva van subiendo a través de las acciones que son muy volátiles. Y terminamos en los que son los derivados y las opciones y los swaps y todos los instrumentos financieros que existen para ganar un poco más. Con muchísimo más riesgo. Entonces, vamos a ir con esta estrategia. La idea es comprar y mantener. Mi punto en este ejercicio es probar que nosotros, como pequeños inversores, vamos a cobrar, vamos a tener mejor rendimiento si hacemos operaciones de compra y venta menores y de menos frecuencia. No sé si se ve muy bien, pero en definitiva yo armé una cartera, armé un portafolio y mensualmente fui haciendo operaciones de compra y de venta. Tenemos los costos de venta en naranja, los costos de compra en verde y vamos a ver que a partir de una inversión inicial de 100.000, voy a obtener que un año después obtuve un rendimiento del 25% de todo mi portafolio. Bueno, cuando les hablaba de las comisiones, este es el caso, miremos en dónde estamos perdiendo. Mientras, por otro lado, el índice verbal en Argentina, 100 pesos, vendió el 41.8. Hay una diferencia gigantesca entre lo que son esas comisiones, no nos olvidemos. Por otro lado, voy a continuar con este mismo ejemplo y voy a decir que cada dos meses voy a hacer operaciones de compra y venta. Miremos cómo fue el rendimiento. Pasé del 25 al 33. Mejoré un poco. De todas maneras, estoy comprando y vendiendo bastante frecuente para mi gusto. Finalmente, voy a suponer una cartera que la muevo solamente una vez al año. Yo hasta el momento, hace seis años más o menos que invierto, nunca moví una cartera. Nunca saqué acciones que había comprado ni nada. Soy creo la persona más conservadora que existe. Y no los invito a que hagan esto, pero cada uno maneja su cuota de riesgo. Y acá sí ya vemos que tengo el rendimiento del 40% contra el 41%. Y todo esto con el supuesto de que las comisiones que me cobraron eran del 0,5% sobre las operaciones que hice. El común de mercado está a 1%. O sea, que estoy siendo buena con este ejemplo. Por otra parte, analicé tres portafolios. Analicé su volatilidad, o sea, su riesgo y su plazo. En este caso, mi primer portafolio es de riesgo y plazo reducido. Bueno, combino 30% del EVAX y letras del tesoro. Tomo un bono, un dólar link, bonad 2018 y un para. Son dos bonos del gobierno. Están en dólares. Bueno, uno está limpiado el dólar y el otro está en dólares. Y lo que trato de entender es cómo me va, cómo voy a, digamos, qué resultado voy a obtener haciendo bastantes supuestos, agarrando la curva de tipos de cambio del Rofex. Todos saben lo que es el Rofex, el mercado de futuros de Rosario. Siempre se trabajan, se negocian tipos de cambio, dólar futuro. De acá hasta más o menos, creo que son dos años. Proyecté y obtuve que con esta cartera un rendimiento anualizado en pesos de 29,8. Más o menos, medio flojeli, porque la verdad que la inflación, tema aparte. Ahora sí, me voy a un portafolio de volatilidad, que hace un poquito más moderado. Y acá, ¿qué hago? Mesto un bono, que es el DIC, que está en pesos, pero está ajustado por el CER. Ese CER es un coeficiente de estabilización que publica el Banco Central. Un ajuste por la inflación. El DIC y el PARA son bonos a muy largo plazo. Y los trato de compensar con las letras y los LEVACS. A menos, obviamente, a menor riesgo los dos de arriba. Y ahora sí obtengo un rendimiento anualizado del 31%, que es un poco mejor que el caso anterior. Y finalmente, tengo lo que es el portafolio ya más jugado. Uno que yo no tendría. Y bueno, llegamos a un rendimiento del 32%. Entonces, lo que quiero que se vayan hoy, con lo que quiero que se vayan, es que cada uno asume su cuota de rendimiento y riesgo. Ah, perdón. Me quedó la aclaración. Que luego de haber analizado todos estos tres portafolios y haberlos estimado a futuro, vamos a ver qué pasó. A priori, supuse que iba a rendir esto y a posteriori pudo haber rendido otra cosa. Esa comparación en un Excel, dos minutos, la sacamos y sabemos más o menos cómo nos fue nuestra inversión. Antes de tomar decisiones y para ir cerrando, quiero que analicemos la liquidez. Y esas preguntas las tenemos que hacer siempre. ¿Cuánto dinero extra yo puedo inmovilizar? Yo voy a tener consumos asignados en todos los mercers. Como la estrategia, la mejor es comprar y mantener. Tratemos de evaluar esa liquidez que tenemos propio como inversores. Para no tener que salir al mercado y recomprar esas acciones, vender esas acciones que compré. ¿Cuánto tiempo lo voy a necesitar? Finalmente, después tenemos lo que es el rendimiento. Lo hablamos bastante. El riesgo. Y un tema que me pareció excelente que se dio en el curso, en el WhatsApp, en el grupo del EMBA. ¿Cómo es el impacto fiscal? Acciones de Estados Unidos pagan ganancias, acciones argentinas también, pero pagan bienes personales y es un límite muchísimo mayor al que todas las acciones de afuera pagan ganancias. Los plazos fijos no pagan ganancias, los bonos del gobierno no pagan ganancias. Son chauchitas que van sumando. El tiempo. El tiempo es una variable que tenemos que estimar. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a asignar? ¿Cuántas neuronas al mes le vamos a asignar a ese portafolio? Todos me dicen, no, no puedo, no, porque yo lo miré una vez. Me dijo un amigo, qué sé yo. Tratemos de hacer el ejercicio de al final del mes o en el momento que más les quede, hacer una planillita, a ver cuánto compré, cuánto vendí, cuánto me costaron, qué comisiones me cobraron, cómo fueron valiendo los precios de un mes al otro. Y para concluir, vamos con las conclusiones. Entonces, la idea es desarrollar buenos hábitos de consumos y obviamente de ahorros para poder hacer un poquito, una porción de inversiones al mes. Entender que estos pequeños inversores que somos nosotros, simples mortales, a veces buscamos solo ganar la inflación. Estamos en un país donde el contexto inflacionario es avasallante y a veces buscamos solo eso. Buscamos poder llegar a que nuestro ingreso no se devalúe, que no tengamos esa pérdida de poder adquisitivo que nos pega muy fuerte. Después tenemos el mercado bursátil. Quiero que todos nos vayamos de acá pensando en que no es tan malo, que no tenés que ser un gurú de las inversiones para poder meterte, que consuelo hacer una buena lectura de prensa para ver hacia dónde estamos yendo con las tendencias, las levacs, las letes, los bonos en dólares. La verdad que son una buena herramienta. Después hablamos de la diversificación, hablamos de los brands y de los bancos y los brokers. Y por último, este tema del impacto impositivo. Hoy en día tenemos un gobierno que es un poco distinto, que está comentando que estemos todos blanqueados, y me parece perfecto. Y pensemos que nuestras inversiones, las que tenemos en las cajas de seguridad, las podemos blanquear teniendo un plazo fijo o unas levacs. Es muchísimo más sencillo si nos organizamos. Gracias. Gracias. Gracias.